Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, y en este video vamos a hablar sobre un tema muy, muy chocante para nosotros que queremos las plantas y cuidamos mucho a nuestras plantas y es sobre las plagas. Las plagas que realmente si nosotros no nos damos cuenta de lo que tiene nuestra planta la puede llegar a cavar. Y es muy importante darnos cuenta cuando una de nuestras plantas tiene plaga. Por ejemplo, las suculentas, las más comunes que puedo mencionar y que lo personal nos ha dado mucho en el jardín es la cochinía algodonosa y yo he batallado bastante para poder exterminarla porque en serio, pues sí, llega a matar a las plantas por completo y este es un ejemplar que tengo aquí que había estado esperando para poder hacer este video pero les quiero mostrar que no sé si se alcance a ver por ahí. Esta es una Francesco Valdi Ahí Esta plaga es fácil de reconocerla por lo mismo porque llega a estar en los tallos así o entre las hojas pues como su mismo nombre lo dice como algodoncito entre las hojas y los tallos de nuestras plantas estas cochinías y no solamente, a veces es engañoso porque no solamente está en medio o en los tallos sino que en las raíces entonces es indispensable revisar y darnos cuenta de los signos que nuestra planta nos está dando los principales síntomas cuando nuestra planta está así pues bueno, en este caso el sustrato sí está bastante seco por lo mismo de que dejamos de regar por mucho tiempo por si era la humedad que lo causaba y pues puede que sí en el tiempo que fue invierno, noviembre, diciembre pues los hongos de nuestro jardín estuvieron al ataque con nuestras plantas y pues ahí sigue la cochinilla y lo que vamos a hacer es revisar cada una de estas y pues este video lo hice especialmente porque les quiero mostrar un método que a mi parecer me ha funcionado bastante es completamente natural y lo podemos encontrar en supermercados, farmacias, etc. y pues es el alcohol entonces el alcohol es muy bueno para esto y nosotros debemos de fijarnos que nuestro alcohol diga este que tiene el 70% no más porque hay de 90% entonces pues tal vez les llegue a hacer más daño entonces es importante darnos cuenta de eso y también que no haya mucho sol pues aquí estamos en la sombra entonces lo podemos hacer perfectamente aquí y lo único que debemos de hacer es revisar muy bien la tierra y rociar nuestra planta esta de primera bueno, estas plantitas estaban por encima por lo mismo de que tenía cochinilla y entonces lo que vamos a hacer primero es revisarlas y como pueden darse cuenta ahí esta es cochinilla y pues lo que toca es rociar y botar toda esta tierra entonces vamos a transplantar cada una de estas a vasitos más chiquitos y las vamos a liberar de estas cochinillas bueno y ya tenemos todos los instrumentos vamos a utilizar un recipiente para poder echar esta tierra vieja los vasitos para poder transplantarlas y una bolsa esta bolsa la vamos a estar utilizando para poder echar toda esta tierra que pues sí estuviese infectada porque haya cochinilla en la raíz aunque por lo que veo sí lo está este la vamos a echar ahí para no echarla en la misma tierra que usamos y la vamos a desinfectar con con alcohol esto es lo que yo empleo para poder quitarla porque en serio hemos estado batallando durante estos meses con la cochinilla y pues este es el único resultado que nos ha servido desde que empezamos a experimentar con ese tipo de plaga entonces vamos a empezar aquí si pueden darse cuenta esta fue la que les mostré de primero y si pueden darse cuenta que a pesar de que tienen cochinilla estas plantas son súper regaladas pues o sea no importa que estén enfermas ellas siguen dando duro y aquí es donde está el problema entonces si en la raíz tiene también bueno y vamos a limpiar vamos a limpiar muy bien las raíces quitar todo se dan cuenta tiene que ser con tierra seca tierra completamente seca y poder quitar la mayoría de de tierra de las raíces ahorita estoy haciendo mucho viento pero era necesario ya que si no esta cochinilla me la puede llevar este vamos a proceder a echar el alcohol en las raíces por si tiene que tenemos que humedecer todas las raíces y también la planta para que por si hay algún huevito o algo así de la cochinilla pues ataque todo y lo primero va a ser esto de aquí queda donde estaba el problema y aquí no le voy a echar bueno ya se le corrió pero igual no le voy a echar en el lápice de crecimiento porque pues yo veo que no no es necesario y lo voy a poner por acá y vamos a seguir con esta de acá que también tiene por acá vamos a limpiar bien aquí hay uno y pues aquí es donde tienen los huevos este insecto y si pueden darse cuenta este es uno de los síntomas pues además de que el sustrato estaba muy seco pues sí les llega a chupar mucho pero y también en las raíces y ustedes se preguntarán cómo sabemos si esto es efectivo pues es que cuando le echamos el alcohol y es un alcohol del 70% lo primero que vemos es que la cochinilla se pone amarilla o roja no sé si se alcanza a ver aquí y era amarillita por ahí y se pone roja y luego pues deja caminar y ya no se ve igual aquí si pueden darse cuenta se puso amarillo y eso nos indica que amarillo entonces pues como les digo el alcohol etílico es muy bueno porque se evapora rápido entonces esas sí las podemos plantar en un instante y luego les voy a enseñar cómo vamos a plantar la tierra que está ahí para no tirarla pues y pues si pueden ver está bien húmeda y las dejamos ahí secan bastante rápido ahí hay cochinilla y también que la tierra tiene piedritas blancas se puede observar esa textura algodonosa que tienen las raíces o sea este es un remedio en instantes y los remedios más naturales por ejemplo el ajo o los insecticidas comerciales no funcionan pues yo siento que este es el mejor y quiero mostrarles que esa área donde estaban las cochinillas se pone amarillo no sé si se alcance a ver quiero mostrarles si se ponen amarillas ahí hay unas cuantas y si funciona entonces aplíquenlo en serio es muy bueno y voy con el siguiente que está súper chiquito pero igual ya que le eché ahí ahora vean cómo se pasó la cochinilla está café qué horrible miren qué loco miren qué loco esto o sea sí estaba infestada pobrecita ya 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 me estaba desesperando y yo decía se van a morir todas mis suculentas ya ya para qué porque era la primera vez en serio la primera vez desde que tenemos suculentas que les daba algo así bueno ya terminamos con eso y ahora vamos a proceder con la tierra que no queremos desperdiciar y pues de seguro está infectada entonces pues lo que voy a hacer lo que voy a hacer es ir echándole esprayazos de de alcohol y ya luego pues la voy a vertir aquí con la demás tierra que ya está como medio mojadita y la vamos a meter en la bolsa y la amarramos y esperamos un buen tiempo para volver a usarla y abonarla y todo lo que hacemos para que nuestra tierra sea la mejor para nuestras plantas así está quedando se dan cuenta que tiene bastante piedra piedra la tierra de nuestras suculentas ya tenemos toda la tierra aquí y le voy a echar otro poco porque es que no vaya a ser bueno este es el método que yo uso o si no a veces no los dejo en un caso ya pero este método siento que es efectivo para que no se contagien la demás tierra y las demás plantas y pues podamos volver a usar esta tierra y no se desperdicie seis plantitas que van a tener una nueva materita y pues van a estar felices miren esta ya se está secando bien de ahí y como se pueden dar cuenta el alcohol no les hace nada o sea lo único que sí es el riesgo pero lo bueno es de que están chiquitas es de que pues les sale como una manchita del alcohol o sea no es una manchita sino como la seña que ahí hubo alcohol pero si se dan cuenta la pruina que tienen pues no no se les va y siguen ahí igual esta espero que les haya servido de algo este video que hayan aprendido al menos un método para poder guardar su tierra que puede que esté contaminada con alguna cochinilla y pues les vuelva a servir más tarde o más después y que si no sabían este método del alcohol pues que lo empiecen a usar ya porque es que en serio es efectivo y al instante y pues recuerden que debe de ser en sombra para que no no manchen nuestras suculentas o nuestras plantas y pues esto es todo por el video de hoy espero que les haya gustado el video no olviden comentar si tienen algún otro remedio trasero o algo súper efectivo que podamos usar y emplear en nuestras suculentas porque en serio es que tenemos bastantes y ya de muchas pues no sabemos controlar todo esto pero ahorita sí lo hemos hecho bien en serio y ahorita que viene la primavera pues vamos a hacer más y más y más y más suculentas porque esta porque esta es la época el tiempo la temporada para poder propagar muchas suculentas así que muchas gracias por haber visto el video no olviden suscribirse entonces hasta la próxima no no Gracias por ver el video.